Este fue quizás uno de los éxitos más sonados de Grupo 5. Y él es Fernando Fernández de León, coreógrafo profesional creador de estos pasos que incluso llegaron hasta Japón. Fernando vestido de traje amarillo con negro junto a su compañera Luz María le dieron vida a una coreografía que se sumó al éxito de tan pegajoso tema, La Culebrítica. Cuando la familia Yaipen, en este caso Chico Elmer Yaipen, decide lanzarlo de La Culebrítica, un día me llaman y me dicen Fernando te vamos a mandar este CD con esa canción que queremos lanzar que se llama La Culebrítica. Antes de iniciar con este relato quiero acotar que entrevisté a Fernando Fernández en diciembre del año pasado y por cuestiones del destino no pude publicar su historia por aquellas épocas, sin embargo hoy te la cuento de pasada. Le saluda a su amigo Fernando León, bueno soy coreógrafo y bailarín profesional, también soy conductor de televisión, gerente y propietario de Escuela de Baile Fernando León y gerente también de la empresa Fernando León Espectáculos y Eventos. Bueno, yo inicio en este fascinante mundo del baile y el espectáculo a la edad de 14 años. A los 14 años se me dio la oportunidad de ingresar a grupos reconocidos de baile, de shows infantiles, de coreografías. Es así como hace ya 20 años aproximadamente, casi 21 años, incursionando en este fascinante mundo, el cual me ha traído muchas alegrías, muchas bendiciones a mi vida y en la que realmente estoy totalmente agradecido, no solamente por el talento que Dios me dio, sino también por la acogida de todo el público y seguidores que tenemos en las redes sociales. Yo aproximadamente a los 18 años, comencé, 18, 19 años, comencé a bailar en reconocidos gimnasios de la capital y también de aquí, de la ciudad de Chiclayo. Entonces yo cambiaba de gimnasios, me quedaba un año en un local conocido, de ahí me jalaron a otro local y de ahí posteriormente a un tercero. Entonces yo comencé a ver de que la gente que me seguía en las clases de baile, a los locales que yo me cambiaba, los veía que me seguían y se matriculaban en esos locales. Me di cuenta de que la gente no seguía el local, sino seguía al instructor como persona, ¿no? Y fue ahí cuando yo decidí incursionar con mi propio negocio de escuela de baile y es así como tenemos ya 15 años en el corazón de los chiclayanos como escuela de baile Fernando León. En este punto Fernando me comenta que tenía cierta experiencia como coreógrafo profesional y los Yaipen conocían de esto, por ello le proponen un nuevo reto. Y digo esto porque tuvo que armar una coreografía en dos días. Eso fue una experiencia inolvidable para mí y definitivamente fue una de las experiencias que me abrió las puertas a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando la familia Yaipen, en este caso Chico Elmer Yaipen, decide lanzar lo de La Culebrítica, un día me llaman y me dicen, Fernando, te vamos a mandar este CD con esa canción que queremos lanzar, que se llama La Culebrítica. No te miento, la primera vez que la escuché me pareció medio rara, dije, no le tenía, no le encontraba mucho el sentido. Pero la coreografía la armé en dos días porque ellos me la lanzaron un jueves y un sábado, ese mismo jueves, y el sábado tenían que lanzar oficialmente la canción con coreografía en Montsefú, venían medios de Lima y todo. En dos días, en quien este entonces era mi partner, que era Luz María, la lanzamos, la hicimos, ya la hacemos. Cuando lanzamos la coreografía vestidos de amarillo con negro, que ustedes lo pueden visualizar en las redes de YouTube, no pensamos que iba a ser un boom, tanto que a los tres meses tuvimos que ir a lanzarlo a Lima para una plataforma ya internacional en el Guadalupano, un local muy reconocido en Lima, ante 10.000 personas. Y esta coreografía llegó hasta Japón, con eso te digo todo, fue internacional totalmente. Y ahora viene el swing, el sabor de la culebrífica, y llegó la coreografía de Fernando León, y por lo que pasó, Luz María, y esto va para todos los piratas. Y con de calidad de la limparro, en mi music, mi felicidad. Sa, 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 moviendo el cuartito, sa, sa, moviendo el cuartito. Lo conversé con algunas personas del medio, ¿no? Le digo, ¿cómo me hago llamar? ¿Fernando Fernández o Fernando León? Me dijeron, no, yo creo que Fernando León es más comercial, ¿no? Y es el nombre que usamos para lo que es los espectáculos y también, obviamente, para la escuela de baile, ¿no? Así que, para todos somos Fernando León. Al principio, muchas personas nos cerraban las puertas, muchas personas te decían, no, estamos completos o no, no queremos tus servicios. Con el transcurso de los años, cuando yo ya logré formar una marca con Fernando León, esas mismas personas vinieron a tocarme la puerta y a decirme, necesito contratarte para mi espectáculo. Es así como me doy cuenta que todo en esta vida da vueltas, definitivamente. Y es por eso de que muchas veces debemos de pensar mil veces antes de cerrarle la puerta en la nariz a alguien porque no sabemos la vida, cómo nos va, o el boomerang, cómo te va a hacer girar y dónde vas a terminar. Esa enseñanza me dejó la vida también, es muy importante. Hay tres cosas que resalto en esta historia. La primera tiene que ver con una persona que destaca con algo en específico. En el caso de Fernando, el baile. La segunda tiene que ver con la experiencia acumulada. Esta la adquirió durante el proceso de aprendizaje, tocando puertas y perseverando. Y la tercera, pero no menos importante, sería la humildad. Pues sin ella no podría llegar muy lejos. Colorín colorado, esta historia se ha acabado. Te hago recordar que si este video te ha gustado, nos dejes un sabroso like y lo compartas con tus amigos, compañeros o familia. También te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Tik Tok y YouTube. Las dos primeras como de pasada informa y en YouTube y Tik Tok como de pasada con minúscula. Un agradecimiento especial para Fernando Fernández por permitirnos contar su historia con una gran enseñanza de vida. Conmigo será hasta la próxima. He tenido como seis casos de clientas que venían con tratamientos de tiempo, que no podían salir embarazadas. ¿Y qué se dieron cuenta? Que el estrés era lo que generaba que no pudieran procrear, que no pudieran salir embarazadas. Y a los seis, siete meses vinieron y me agradecieron. Me dijeron, Fernando, me parece mentira. Después de tantos tratamientos médicos con el baile, parece que era el estrés el problema. Logré salir embarazada y definitivamente eso para nosotros ha sido como un premio. Es más, hay una alumna que le ha puesto a su hijita Fernanda en agradecimiento a la escuela porque dice que es por la escuela que ella pudo salir embarazada después de tantos años de tratamiento. Tres, dos, pa. El pasito del gatito de Chifa. Y mamaraná, varítica. Ella es el exágeno sítico y ella es el gnótico, mejor que el sábico.